hoy día continuamos con lo que es datos panel y tenemos esto si no mal recuerdo hicimos el 1 y el 2 pero vamos a abrir esta talla vamos a abrir el estatus yo lo debo tener quiero abrir el 16 porque se me hace más fácil de ahora entonces le hemos oído dice a partir de la nau panel 2016 2020 estima el siguiente modelo me dice estime los ingresos laborales en logaritmos en base a educación experiencia y a un set de variables que podemos elegir pero que esas variables afecten teóricamente al ingreso laboral no como el sexo experiencia el cuadrado y qué más nivel eu no que más si se ha casado no se ha casado la cantidad de niños en el hogar todas las cositas que podemos encontrar en el panel podemos incluirlo descarga los módulos de educación empleo ingresos y características de un miembros del hogar son tres módulos que ya les ha enseñado donde se descarga son el módulo 200 y el módulo 300 y el módulo 500 con los tres módulos yo ya lo he descargado la clase pasada les mostré eran estos módulos el 200 el 300 y el 500 que están dos partes porque están dos partes porque hay tantas hay tantas variables en ese módulo que por ejemplo la variable que es experiencia está en una de ellas no está en la otra la variable que es ingresos laborales está en otra entonces lo han partido en dos entonces vamos a utilizar las las dos entonces voy a utilizar estas que es la 200 la 300 y este 500 que está partido en dos estos cuatro entonces siempre voy a copiar el directorio donde trabajo estoy trabajando abro mi file siempre pongo limpiar todo creo en directory que voy a trabajar acá y voy a empezar a agarrar mis bases de datos y elegir las variables que necesito por ejemplo voy a abrir la base de datos 200 módulo 200 la voy a abrir use replace y el nombre es voy a copiar ese nombre abrió y lo primero que tengo que fijarme es en qué en qué unidad está cada observación entonces abro y me doy cuenta que acá dice conglomerado, vivienda, número de personas entonces esto está a nivel de persona no de hogar no de vivienda no, está a nivel de persona entonces genial ya sé que está a nivel de persona eso lo tengo en mi cabeza entonces como es una base grande me voy a quedar con las variables que son que me importan ¿qué variables me importan? me importan esas ¿no? conglomerado, vivienda, número porque es el identificador de la persona voy a ponerle aquí es decir quédate con estas variables y además quiero variables que me interesen para mi regresión por ejemplo este es el módulo de características de mi lugar me interesa el sexo de la persona ¿no? yo voy a buscar sexo de la persona que es P207 pero que está para cada año ¿no? P207 subió año 2016 2017 la voy a quedar con todos los que empiezan con P207 le voy a poner el asterisco para que agarre a los 5 ¿no? más necesito la parte del sexo necesito edad por ejemplo necesito edad y acá me ponen años y otro que meses pero necesitan años ¿no? agarro este también está para los 5 años entonces yo le pongo un asterisco acá para que agarre a los 5 años ¿qué más? edad sexo ¿qué me puede interesar? P209 creo que es el estado civil por si acaso si está casado o no se ha casado ya entonces ustedes pueden buscar más variables que crean que pueda servir pero por el momento me quedo con eso entonces le pongo acá solamente quédate con esas variables y mi base de datos que tenía en total 308 variables ahora se va a quedar simplemente con 18 variables y la voy a guardar ah no antes de guardar tengo que hacer algo ustedes recuerdan que esa base no estaba en un formato ¿no? estaba en formato white repasamos un poco vamos a poner la base de datos que estamos trabajando está en ese formato white ¿no? donde aparece un individuo y las variables están con los años por ejemplo edad subguión 2006 edad subguión 2017 esta forma de trabajar no es no no es incorrecta sino no es la habitual por eso la voy a transformar a long entonces acá me dice cómo ¿no? reshape long luego las variables que voy a utilizar en paréntesis y que es el identificador de la persona y una variable que se va a llamar una variable nueva j que le dice acá que va a ser el año o el periodo voy a poner acá reshape long y le voy a decir las variables que creo que transformes son estas pero voy a quitar el asterisco ¿por qué? porque les estoy diciendo estas variables empiezan con 207 subguión y después del subguión aparece el periodo entonces luego de 2018 a subguión aparece el periodo y así en todos ellos y le pongo luego coma y paréntesis j paréntesis en el i tengo que ponerle el el identificador de la unidad o de la observación y en ese caso sé que es este pongo acá y dentro del j tengo que poner una variable nueva que se refiere al año o el periodo entonces vamos a ver acá habían 18 variables voy a correr esto fíjense acá 18 variables y 517.841 observaciones eso va a cambiar vamos a parar vamos a parar 18 variables 517.841 hago el reshape acá está dándose cuenta que los periodos son 16 17 18 19 20 se da cuenta porque es lo que continúa al subguión acá ya lo transformó y se dan cuenta que abajito ya no son 18 variables son 7 variables y ya no son 517.841 observaciones sino son 2.589.205 observaciones ¿no? antes era ancho para hablar adelgazado pero lo he alargado eso ya lo puedo guardar como hate lo voy a guardar como módulo 200 en caso ya exista una base de datos con ese nombre lo pongo replace ¿ya? pues ahora voy a abrir mi otra base de datos que es el módulo 400 no 300 ¿no? que es el de educación es el de educación el de educación es el 300 voy a copiar ese nombre pongo use y lo abro espero un rato y lo más probable es que no abra porque esa es una base de datos bastante grande entonces si no abre vamos a ver una solución en un momento que nos bote el error y lo abro y lo abro y lo abro Mientras va haciendo eso, les muestro esto Esto también lo han descargado Clean AI Es el diccionario Acá están todas las variables que hay En esa encuesta Y está separado Por módulos Entonces yo puedo ver acá abajo Puedo ver ahí cuáles son las variables que están dentro De la base de datos 300, 200 Por ejemplo acá Me dice Es bastante grande, son 1171 páginas No estamos trabajando con eso, no módulos 300 Entonces en la página 94 Voy a tener Las variables Que necesito Módulos 300 Yo sé qué cosa hay dentro de la base de datos Creo que es algo bueno Acá sí lo he abierto Supongamos Que la base está muy grande No la puedo abrir Ok Cuando lo Cuando hice la prueba En mi computadora No la abría Por falta de memoria Posiblemente En la computadora Algunos de ustedes no van a abrir Porque es muy grande Pero si es muy grande Yo voy a hacer lo siguiente Voy a poner use Voy a poner una lista de variables Con las que quiero quedarme Con las que quiero quedarme Y voy a poner use Esto que me va a permitir Que esta vez no va a tener que abrir Toda la base de datos No solamente va a abrirla Con las variables que quiero Entonces voy a Voy al diccionario Y digo Ah mira Está Hay conglomerado Hay vivienda Hay número de personas Entonces está nivel de personas Entonces voy a quedarme con esas variables Que son las mismas que son acá Pero además Necesito Información Sobre la educación De los De las personas ¿No? Entonces busco en la base de datos Busco qué variables Me pueden servir en la educación Por ejemplo Voy a bajar acá Lo que me interesa Es el grado El nivel Alcanzado Que es el P300 Si no me recuerdo Para acá arriba P300 Ya me interesa Este Por ejemplo El idioma materno Eso Al menos en el Perú Es Importante Las personas Que hablan español Usualmente tienen mayores ventajas En el mercado laboral Las personas que hablan Idiomas originarios Lamentablemente Me interesa esto Idioma Materno El último grado de estudios Aprobado El último año El último nivel Aprobado El último año Aprobado ¿Qué más me interesa? Me interesa Eso también me puede Interesar el grado El nivel Año-grado ¿Qué más? Nada más Voy a copiar Esas variables Acá Entonces Si no me recuerdo P300 A Subguión Con el Asterisco Para decir Que para todos los años P301 También ¿Qué más? P301B P301Z También Ya ¿Se han dado cuenta Que cuando Estaba escribiendo P301Z Solito Stata Se fue a la siguiente línea Eso solamente Lo hace en Stata16 Que los demás No lo hace Es algo Interesante al menos Entonces Eso lo que va a hacer Es Sin abrir la base de datos Va a quedar Simplemente con estas variables Entonces Corro esto Y Tengo que hacer lo mismo ¿No? Hacer el Shape Lo voy a estar Aprovechando Para escribir Reshape Y lo mismo Tengo que hacer Con Con La Con La base de datos De empleo Empleo Que está partido En dos En dos Partes Módulo 500 Que está partido En dos partes Esperen un rato Ahí Ahora Solamente Son esas variables ¿No? Claro que El 300 El 300 Está para el 16 Para el 17 Para el 18 Para el 19 Y para el 20 Le voy a hacer El mismo reshape Solamente Solamente que en ese caso Le voy a cambiar Las variables Estas ¿No? Y le quito El asterisco Para decirle Que lo que está Luego del Subguido Es el periodo Y lo voy a grabar Como módulo 300 Save Módulo 300 En caso Exista otro Con el mismo nombre Pongo Replace Y ahora voy a trabajar Con el módulo 500 Que está partido En dos Así que tengo que hacer Dos veces Lo mismo Voy a poner El plus Primero Voy a utilizar El que dice P Panel 1 Yo ya revisé Esa base de datos Y la única variable Que me interesa Ahí Es Experiencia Entonces Para que No se les haga largo Para ustedes Voy a hacer lo mismo Using Como es muy grande O la voy a abrir completa Si no Simplemente Voy a Quedarme con estas variables Que son Identificadores Y con una variable Que se llama P513A1 Que si la buscamos Debe ser Experiencia Vamos a crear El diccionario 513 ¿Cuánto tiempo Trabajo usted En esta ocupación Principal? Años Eso es Experiencia En la ocupación Principal Seguro van a ver Con el tiempo Y seguro En sus tesis Algo así Diferentes definiciones De experiencia Por ejemplo Hay otro que se llama Experiencia potencial Que es la experiencia Total En cualquier actividad De trabajo Y eso se calcula Por ejemplo Restando la edad Menos la cantidad De años de educación Menos 14 años Creo que es La edad Mínima de trabajo Algo así Eso es Por ejemplo La experiencia Potencial Este es Por ejemplo Una experiencia Real Pero solamente La ocupación Principal Entonces voy a utilizar Ese Entonces Esta ya no sufre Porque Ya no tiene que abrir Toda la información Sino solamente Esas variables Que están ahí Lo bueno En estos casos Es que las Tres bases de datos Están en Con Con individuos O con personas No son hogares No son No son Viviendas No son personas Espera un rato Y lo voy a guardar Igual como Módulo 500 Pero voy a hacer Reshaped Hago el reshaped En este caso Solamente para Esta variable Y lo voy a guardar Como Módulo 500 Parte A Y voy a hacer Lo mismo Pero para La parte Segunda Que se llamaba Panel 02 En esa Base de datos Si está la información Sobre ingresos Pero Esa información Sobre ingresos Está desagregada Entonces yo necesito Sumar Toda la información De ingresos laborales ¿Por qué? Porque la información De ingresos laborales Puede ser En efectivo Puede ser En Perdón Ustedes se imaginan Cuando alguien trabaja ¿No? Les pueden pagar En dinero Les pueden pagar En alimentos Les pueden pagar En especias Les pueden pagar En servicios Pero no necesariamente Todas las personas Que trabajan Reciben salarios Sino reciben A veces Alimentos O Otras cosas Entonces por eso Necesitamos Identificar a todos ellos Entonces lo que yo haría Sería irme acá Y buscar a todos Ingresos ¿No? O no sé ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto fue su ingreso total? Incluyendo horas extra Y voy buscando Ahí ¿No? Su ocupación principal Cuánto le pagaron Con qué frecuencia Y cuánto estimaría Que le pagaron Entonces hay varias variables Que necesito para eso Para no hacernos bolas Yo ya Seleccioné las variables Y son estas Ustedes pueden revisarlo luego Que Que significa Cada variable Pero básicamente son Ingresos monetarios Ingresos en especies Ingresos en servicios Y etc Entonces Abro esa base de datos Con esta información Voy a hacerle Reshape luego Y finalmente lo grabo Como si fuera Módulo Subión 500B Ahí también La última variable acá Y 513T Es una variable Que es horas de trabajo ¿Por qué? Porque Cuando hablamos De ingresos laborales Lo mejor es trabajar A nivel de horas No a nivel de mes Ni de año Ni de semana Voy a copiar Voy a copiar esto En el chat Ya Voy a copiar En el chat Este último de acá Es horas trabajadas Estas horas trabajadas Va a ser bastante interesante Porque Hay un error Que se comete siempre Cuando se hace investigación Sobre todo al inicio Que es que trabajamos Con ingresos semanales Ingresos mensuales Ingresos anuales Pero lo correcto Es trabajar con ingresos Por hora ¿Por qué? Porque hay una diferencia Muy grande Entre la cantidad de horas Que se trabaja Por ejemplo Está comprobadísimo Que las mujeres Trabajan En su mayoría No su mayoría Entonces No es justo Compararlos así ¿No? Lo mejor es comparar Por hora Los jóvenes Usualmente Trabajan Part-time ¿No? Entonces Tampoco es justo Compararlos De esa forma Entonces Este último Por eso Que pongo acá Para que luego A todos los ingresos Que son semanales Si no me recuerdo Nos transformemos A ingresos por hora Entonces Pongo esto Voy a borrar Los asteriscos Igualito El reshape Y lo voy a borrar Como módulo 500b Ya sé Ya sé Entonces tengo Cuatro bases de datos Ya transformadas ¿No? Módulo 200 300 500a 500b Y ahora tengo que juntarlas En una sola Entonces Para juntarlas Tengo que hacer un merge Voy a abrir Cualquiera de ellas Por ejemplo Voy a poner Use Módulo 200 Le voy a poner Merge Como sé que son Individuos Individuos Entonces Por cada individuo Va En la base 200 Va a haber El mismo individuo En la otra base ¿No? Por ejemplo En la base 300 Y acá Antes de using Tengo que ponerle Cuál es el Identificador De la persona Y yo sé que el Identificador De la persona Es este ¿No? Conglomerado Vivienda Número de persona Pero Si corro esto Va a salir El terror ¿Por qué? Porque Me estoy olvidando De que la persona Está siendo encuestada En diferentes Periodos de tiempo Entonces acá Debería agregarle El año Me está saliendo acá Este identificador No es el único En la otra base De datos Voy con oyer Hay recién Esta persona En tal año Y con eso recién Me va a hacer caso Y acá me dice Los que han hecho match Perfecto Son 2.379.000 Y un poco más Y me dice que No han hecho match 209.665 De los cuales 209.665 No estaban En la base De 200 ¿A dónde se refiere esto? Entonces Si yo abro La base de datos Acá al final Me sale esto Esta observación Este individuo Si ha sido Matchado Este Solamente Estaba presente En la base En la base De datos Inicial En la 200 Por eso Master Only Uno No ha encontrado A esa persona En la segunda Base de datos En el módulo 300 Entonces Yo me voy a quedar Solamente Con los que han hecho match Me pongo Keep Seed Esta variable Merge Se ha creado Estres Me voy a quedar Simplemente Con los 2.369.550 Y Esta variable Que ha creado Al final Que se llama Merge La voy a borrar Porque me va Estorbar Luego Voy a poner El drop Merge Entonces Ya está Juntada El módulo 200 El módulo 300 Ahora me falta Juntar El módulo 500 Que está Partido En 2 Es igualito Básicamente Igualito Voy a copiar Esto Copio Esto Copio Esto Solamente Que acá Tengo que poner Módulo 500 A Acá Tengo que poner Módulo 500 B No porque Todo es idéntico El identificador Es el mismo Igual Me voy a quedar Simplemente Con los que hicieron Un match Y voy a borrar La variable Merge Corro esto Diego Dime Diego ¿Qué tal? Ahorita que quiero hacer El merge Me acabo de dar cuenta Que Mi módulo 200.dta No se guardó Porque Me sale Que La variable Yer Contiene Missings Eso solamente Me pasa En el módulo 200 O sea He puesto Todo En J Year Me sale Este Que contiene Missings Varios Y no me permite No me permite Guardarlo como Módulo 200 A ver Compárteme tu pantalla Te voy a dar El toque Ah Ah Un momento No puedo A ver Eres Diego ¿No? Diego Sí Ya te Acabo de dar ¿Lo ves? Sí A ver Módulo 200 Todo Todo me corrió Todo me corrió bien Pero ahorita que quiero hacer el merge Me sale que Ah ya Sí Me sale esto Donde pusiste reshape long 207 Eh Ahí te falta Eh Día 207 subguión P 208 A subguión Ah 6 Ah maño maño Igual acá en 209 ¿No? Lo que está haciendo es considerar ahí que Que el periodo se llama subguión Pero ahí también el 207 está solito Pero Después del long Ya Debería ser p 200 Ah Ya Sí Está considerando de que Eh El periodo se llama subguión 16 Subguión 17 ¿Qué significa este de acá? Disculpa Eh Estás creando una nueva variable que se llama yer Que va a tomar valores Que son los que estaban después del subguión Después del subguión Esa 16 17 18 19 20 Ya Bueno yo me corré Ya Ya se dio Volvemos Uy Creo que te di el anfitrión ¿Me regresas? Por favor ¿Cómo hago eso? Pones encima de mi nombre Bueno Voy a reclamar anfitrión Ya Ahora sí Ahí está Ah Ya Ya entonces Seguimos Está grabando Sí Ya Entonces Al final me quedé simplemente con Mil ochocientos setenta y dos Un millón Ochocientos setenta y dos mil Ochocientos cuarenta observaciones Ya Con eso ya completé Lo de juntar la base a dos ¿Qué más tengo que seguir? Tengo que hacer la estimación ¿No? Entonces me dice que la estimación Va a ser logaritmo de los ingresos Regresionado con educación Con experiencia Y con otras cosas más que puedo agregar Me voy a crear esas variables ¿No? Entonces primero me voy a crear una variable Que se va a llamar Wage Que es como salario Ingreso Le voy a poner Ejen Podría poner Ejen No más Pero en un rato Lo voy a decir Porque no Voy a poner Ejen Le voy a poner Igual A todas esas variables Que les dije Que eran ingresos Desde I quinientos Veinticuatro A uno Hasta I Quinientos Trece Eh No Hasta D Quinientos Trece Quinientos Cuarenta y tres Hasta acá Porque el otro ya es Horas Horas Trabajadas Lo que yo podría hacer es eso ¿No? El wave Es la suma de todos Esos Más 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 Ya pero el problema de poner Más 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 Es lo siguiente Creo que ya les explico Por otro salón Pero cuando yo pongo más Lo que va a suceder es lo siguiente Si yo quiero sumar por ejemplo Esos tres valores Yo le pongo Este más este más este Me va a poner que la suma Es mi A pesar de que acá hay un cinco Solamente En estos casos Donde los tres tienen valores Me va a poner que la suma es cuatro Baja que la suma es siete Pero si uno de ellos es Missing Por ejemplo acá La suma de esos tres Va a ser Missing Entonces Para que no suceda eso Y para que considere Los Missing como ceros Lo que utilizo Es un comando Que se llama RowTotal RowTotal Lo que va a hacer es Considerar los Missing Como si fueran ceros Ese tipo de suma Considerando los Missing ceros Tiene sentido en ese contexto Pero no siempre va a tener sentido En este contexto Tiene sentido por lo siguiente Yo le pregunto a una persona ¿Usted cuánto Cuánto le pagan monetariamente Por su trabajo? Me va a decir No sé Dos mil soles Y luego le pregunto ¿Usted recibe ingresos De otro tipo? No sé Alimentos Especies No sé Y me dice no Entonces de frente El encuestador va a poner Lo va a dejar vacío Todo lo demás ¿Por qué? Porque no No tiene esos 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 ingresos Por eso es que Tengo que considerar Que los demás son ceros Pero por ejemplo Si yo tengo otro tipo De ello Por ejemplo Ese Missing Es porque la persona No recordaba Cuál es su ingreso En En especies Entonces Eso ya no tiene sentido Porque estaría Haciendo mal La suma No recuerda Cuánto Recibió Ingresos De ese tipo En realidad Ponerle cero Está mal Pero esta base De datos Ya está como Hecha De modo De que los Missing Son Que No tiene ingresos Solamente Para darles Esa idea De que No siempre Va a ser correcto Entonces yo le pongo acá Solamente Ejen Perdón Gen Que es Generate No le va a correr Tengo que ponerle Ejen Que es un comando Más avanzado Que si va a reconocer El error Me dice Que no reconoce La variable I524A1 Porque no reconoce 500A1 Vamos a ver 500A Vamos a volver A correr A correr Ok Esto es 200 300 500 500A 500B Vamos a correr Todo Bien Bien Vamos a volver Gracias. Bueno, vamos pensando que necesitamos más. Por lo pronto vamos a crear variables, ingresos, que es wage, educación, experiencia, experiencia del cuadrado, sexo también vamos a poner. Bueno, si ustedes desean, pueden poner más. Por el momento voy a utilizar solamente esas variables. Quiero que corra eso porque no me reconocía esa variable. Ya está. Entonces voy al final, wage, y acá, ¿no? 0, 0, 0, 16,222. Interesante. Le voy a poner acá una nueva variable que se va a llamar wage por hora. Que va a ser simplemente ese wage dividido entre las horas que teníamos, que eran, si no me recuerdo, este último. Y voy a hacer un gráfico de densidad, que hay en sitio. Para que veamos cómo se comporta esa variable. Y voy a hacer un gráfico de densidad. Sospecho que va a estar bastante pegada hacia el cero. Usualmente es así. Cuando hablamos de ingresos. Hay un montón de gente que gana muy poco. Y muy poca gente que gana un montón. ¿Ven? Un montón de gente que gana pegado al cero. Y muy poca gente que gana 150.000. Vamos a ver. Este, Diego, ¿por qué no consideraste en el agent la variable 513t? Disculpa. A ver, espérame. Ya, dime, dime. ¿Qué variable? Este, en el... Cuando generaste la variable wage, ¿no consideraste la 513t? ¿Por qué? 513t. ¿Dónde está el 513t? Ah. O sea, después... Ajá. ¿Lo excluiste a propósito? Ah, no. El 513t es horas de trabajo. Ah, ya. No tendrías que considerarlo ahí. Si todos estos son ingresos de algún tipo. Ajá. El último es horas de trabajo. Ah, ya, ya. Por eso recién lo estoy utilizando ahora, dividiendo los ingresos entre horas de trabajo para tener ingreso por hora de trabajo. Ah, gracias, gracias. Entonces, ¿ahora qué hago? Mi modelito me dice que lo haga en logaritmos. ¿No? Y eso es usualmente en econometría porque, como han visto, los ingresos están muy pegados a cero. Entonces no es una normal, no se comporta como una variable normal. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar LWH. LWH, o algo así. Que va a ser el logaritmo natural de esa variable. Pero, hay un problema. Acá hay varios valores que son ceros. Uy, no, acá. LWH. Acá cero entre... Han dado cuenta que acá, cero entre el otro no sale. Posiblemente porque... No haya la variable horas de trabajo. Vamos a saltarnos eso, ¿ya? Lo que pasa acá es que, como la división es wage entre horas de trabajo, no tiene la variable horas de trabajo. Entonces, está perdiendo la información acá. Y eso ya es un problema de la base de datos. Está un poco incompleto. Pero, lo que quiero que noten es que, en la variable wage, ahora, hay un montón de ceros. Cero, cero... Cero, por acá. Cero. Entonces, si yo hago el logaritmo de cero, me va a salir... Menos infinito, ¿no? Entonces, si yo hago eso... Vamos a hacerlo. Le voy a ir. Y me voy acá. Me sale que, en los que era cero, como este, el logaritmo de cero es missing. Entonces, estoy perdiendo información. Entonces, para no perder información ahí, un truco que se hace es acá ponerle logaritmo de wage hour más uno. Entonces, si wage hour es cero, más uno, sería logaritmo de uno. Y logaritmo de uno es cero. Entonces, eso se hace usualmente para no perder información. Voy a borrar la variable. Y la voy a volver a correr, pero con ese más uno. Acá regreso. Y veo que los que eran cero... Vamos a ver. Ahora su logaritmo es cero. Y como le he sumado uno, o sea, era trescientos treinta y siete punto ocho más uno. No hay casi nada de diferencia. Entonces, en realidad el logaritmo no ha sido afectado. Solamente que he rescatado estos ceros. Y ahora voy a hacer el cadencio de ese L-O-H. Y lo que espero es que se comporte algo más parecido a una normal. No está tan claro. Acá hay demasiado... Acumulado. Pero al menos hemos corregido algo, ¿no? Entonces, eso ya está mejor. Que el inicio, que estaba demasiado pegado y no había variabilidad en el centro. Entonces, vamos a dejar esto acá. Exito ahora otra variable. Educación. Educación. Yo recuerdo que el variable de educación estaba el P-301-A. Vamos a poner de acá. De acá me dice. Sin nivel, inicial, primaria, completa, primaria, completa, secundaria. Por el momento, voy a utilizar esto como si fuera un número continuo, ¿ya? Lo correcto sería lo siguiente. No me va a alcanzar tiempo. Pero más o menos para que, si en algún momento lo necesitan hacer, lo que deben hacer es lo siguiente. Crear una nueva variable que se llama educación años. P-301-A y P-301-B. Así. P-301-A y P-301-B. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo voy a poner algo así. Un G en educación años. Voy a ponerle MISI, ¿ya? Y le pongo. Replace ese año, ese educ años, igual a cero. Si el nivel educativo es sin nivel. Entonces, si esta variable es igual. Para saber qué numerito tiene acá detrás, pongo esto. Pero, con al final null, que significa no label. Acá me dice, no educación es equivalente a un. Entonces, este es uno. Luego, replace, educación, años. Igual a lo siguiente, vamos a ponerle. Por ejemplo, inicial. Inicial son dos años, ¿no? Entonces, si es... Voy a ponerle dos años. Si P-301-A es igual a dos. Luego, le voy a poner replace, educación, años, igual a... A, ¿qué cosa? Primaria incompleta, me dice. Primaria incompleta. Quiere decir que ha sido de uno a cinco años, ¿no? Uno, dos, tres, o cinco. Yo le pongo esto. Acá. Si... Si... P-301-A es igual a tres, que es primaria incompleta, voy a ponerle esto. P-301-D. Otro. Pongo replace, educación, en años, igual a P-301-D. P-301-A es primaria completa. Primaria completa. Son esos seis años, más los dos años inicial, ¿no? Entonces, serían ocho años. Acá también, más dos años, ¿no? Porque serían esos años que estuvo en primaria, más los años que estuvo en inicial. Y así voy jugando, ¿no? El siguiente. Si esto es secundaria incompleta, le tengo que decir que deben ser los seis años de primaria, más los dos años de inicial, más este P-301-B. Vamos a hacer eso. Entonces, si estos cuatro, que sería secundaria incompleta, deberían ser seis, más dos, que es ocho, más este. Y así, ¿no? Como es muy largo, no lo vamos a acabar, así que eso queda como para ustedes, seguro, en alguna tarea puede venir. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Esas preguntas son consecutivas. Una vez que te preguntan esta, según la respuesta que pongas acá, te hacen la siguiente pregunta. ¿No? Te preguntan, ¿cuál es el último año? ¿Cuál es el último grado que usted aprobó? Tú respondes, superior, universitario incompleto. Y te dicen, ¿cuál es el último año que aprobó dentro de esto? Y tú dices, estoy en el tercer año. Entonces, si estás en superior, universitario incompleto, debes haber pasado inicial dos años, primaria, seis años, secundaria, cinco años, hasta ahí van trece años. Y aparte, esos trece años, tienes que sumar a los tres años de universidad, ¿no? Entonces, así hay que ir jugando a uno. Este doce, simplemente que son años perdidos, o sea, personas que no recuerdan su educación o no se digitorian. Por eso, no los toquen. Por el momento, voy a ponerlo entre paréntesis, porque no lo vamos a utilizar. Justamente para cuestiones de este ejercicio, vamos a decir que educación es simplemente este nivel. Y no más exacto, deberíamos hacerlo de esta forma, pero por el momento vamos a utilizar así nomás. ¿Ok? Para no hacerla larga, porque no es, la idea no es hacer estos indicadores, sino es estimar los modelos aleatorios, los modelos fijos, regresiones, hasta las regresiones, no es hacer indicadores. ¿Qué más? Necesito experiencia. Voy a generar la variable que es experiencia, que según recuerdo era P513. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un tap. Ya, esto es la experiencia en la actividad principal. Hay gente con cero experiencia, y hay gente con un montón de experiencia. Voy a poner que simplemente experiencia es esa variable. Pero, según la teoría, la experiencia también debería ponerse al cuadrado. Voy a poner experiencias, esto, presto. ¿Por qué? Porque los primeros años de experiencia aportan un montón, ¿no? Ustedes van a empezar, no sé, ustedes imagínense a una persona que trabaja en un almacén, ¿no? El primer mes en el almacén conoce todo, conoce los procesos, ya como que a los cinco o seis meses ya es un capo, pero después de ese tiempo ya no hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, las experiencias, los primeros años de los primeros periodos es más importante que los últimos. Por eso es que se utiliza esto del cuadrado. ¿Qué más? Voy a poner la variable sexo más, que creo que es P208 o 7. Acá. Le voy a poner ese nombre. Ya tengo esas variables. Seguro hay algunas cositas que no estamos viendo, pero... Por ejemplo, este variable sexo. Está sexo. Y le pongo null. Null. Está como sexo. Está en uno y dos. Lo ideal sería que yo lo cambie a cero y uno. Entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar en code. Sexo igual a... Vamos a borrar esa variable sexo. Vamos a ponerle cero. Sí. Sexo es igual a dos. Y ahora si hago un tab de sexo, me va a salir simplemente cero y uno. Ustedes pueden crear más variables. Teníamos por ahí la variable que era estado civil. Esas cositas. La edad que no hemos puesto acá, pero también la pueden buscar por ahí y ponerla. Y finalmente, necesito hacer... Bueno, ya tengo los años, pero me falta hacer una variable que sea identificador de la persona. No dijimos que todo esto es el identificador de la persona. Pero son tres variables. Yo quiero que esté en una sola. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo agarrar las tres variables y simplemente concatenarlas, ¿no? Ponerla uno detrás de otro y ya está. Pero me saldría un número enorme. Otra forma es simplemente poner lo siguiente. Vamos a generar una variable que se llame nr. Supongamos, cualquier número. Y la vamos a poner group. Lo que va a ser esto es simplemente... Generar un numerito para cada... Para cada... Un numerito para cada persona que coincida. Para las observaciones que coincidan con esas variables. Escorro eso. Conglome. Vivienda. Numper. Esta variable es gen. Pero no sé comando gen. Es un poco antiguo, entonces. Gen. Escribo abre mi base de datos. Está poniendo un identificador a cada uno, ¿no? Esta es la persona uno, que se repite cinco veces porque ha sido entrevistada en cinco años. Persona dos, que ha sido entrevistada en varios años. Y hay algo que acá está mal. Que acabo de darme cuenta. No va a traer problemas, pero sí. Hay algo que deberíamos corregir. Este sexo, por ejemplo. Como el sexo es... Inamovible a lo largo del tiempo. Solamente sale un periodo. No debería ser en todos los periodos. Por eso, por el momento, lo vamos a utilizar. Lo que debemos hacer es copiar este cero a todos los periodos. Pero no hay problema. Entonces, vayamos ahora sí a las estimaciones. Entonces, vamos a empezar con un MCO simple. Vamos a hacer una regresión. El salario. ¿De qué más? De la educación. De la experiencia. De la experiencia. El cuadrado. No vamos a poner sexo porque, como hemos visto, hay que todavía corregir eso de... De que no está... Solamente sale un año. Si me corro esto... Me dice que no hay observaciones. ¿Por qué? Expert. Experiencia al cuadrado. Check. El language. Acá es el. Número de observaciones 313.866. Me sale las tres variables significativas. Educación, experiencia y experiencia al cuadrado. Y lo voy a guardar. Voy a guardar esos resultados. Acá. ¿Cómo se guarda? Se le dice... Guárdamelo en tu tienda. En tu store. No, no es store. Es está listo. Porque es store. Con el nombre de pool. No sé cómo le he puesto el nombre del profesor a esto. Pero eso se le llama modelo pool. Cuando se hace una regresión sin considerar que es panel. Pero es panel. Se le pone pool. Entonces corro eso. Y se va a guardar los resultados. En la base de datos. En la memoria. Luego voy a probar haciéndolo con... Antes de probarlo con efectos fijos y efectos aleatorios. Vamos a decirle a Stata. Oye Stata. Esta base de datos es de tipo panel. Entonces vamos a ponerle XTC. Que es... Vamos a poner acá. Es simplemente... Declarar que los datos son de tipo panel. Entonces le digo. Estos son de tipo panel. Y para que te des cuenta. NR. Se refiere al identificador. De la persona. Y DR. Se refiere a la variable que se refiere a los periodos. Corro eso y acá me dice. Está bien. Esperamos un rato. Me dice. Está bien. Ya me di cuenta que está fuertemente balanceado. Y que los años van del 16 al 20. Y este delta se refiere a brechas. Por ejemplo. Si ustedes encuentran a una persona. Un año. Pero al año siguiente no la encuentran. Es decir. Una brecha. Entonces acá me dijeron que no hay brechas. Está un año a año. Está bien. Unidad a unidad. Y por ejemplo. Si fuera una encuesta. Bianual. Es decir. 2018. 2020. 2022. Cada dos años. Este delta sería dos. Pero como es año a año. Me dice que es delta uno. Por eso lo declaro. Y unos cuantos comandos que me van a servir. Bastante. Este xt des. Que es el describe. Que teníamos usualmente. Pero. Para formato panel. Lo que va a hacer esto. Es simplemente agarrar a cada una. Bueno. Agarrar la base de datos. Y hacer una descripción rápida. De. De cómo está compuesta. ¿No? Me va a decir. Mira. Los individuos. Van desde el 1. Hasta el 3.740. Hasta. Hasta el 374.568. Hay 5 periodos. Que van desde el 16. Hasta el 20. El delta. Que ya les decía. Que es el salto en años. Y es como una decisión rápida. ¿No? Otro que me va a servir. Es el xt. Samaraíz. O xt sam. Que en lugar de describirme. La base de datos. Me va a describir. Cada una de las variables. Va a demorar un poco. Pero. Creo que se den cuenta. Que a la izquierda dice. Overall. Between. Y within. Overall. Se refiere a que es. Los estadísticos descriptivos. De toda la base de datos. Sin considerar. Que es datos. Datos panel. El between. Es. La media. O la. O los estadísticos descriptivos. De las personas. Entre personas. Perdón. Y el within. Entre periodos. Eso es interesante. Por ejemplo. Acá. Este que es. Sexo. Me dice. Que el 48%. Es. Mujeres. Si no me recuerdo. El 48. Son mujeres. 48% son mujeres. Del total. De una. De. 479. Mil. 485. Datos. Que tienen. Información. Yo. Cojo. Este estadístico descriptivo. Entre personas. La desviación estándar. Es esta. Yo lo cojo. Yo hago la comparación. Entre periodos. La desviación estándar. Es esta. ¿Cómo hace eso? Hace un promedio. Primero. Entre individuos. Y el otro. Es como un promedio. Entre periodos. Y eso tiene sentido. ¿No? El cambio. Del porcentaje de hombres y mujeres. Entre periodos. Es casi cero. ¿No? No tiene sentido. De que. De que. Cambien de sexo. A lo mucho. Acá puede ser. De que. Alguien que no aparece en un periodo. Aparece en otro periodo. Pero no es que cambie de sexo. Y eso se refiere. En todos. Por ejemplo. Acá. Educación. El promedio de educación. Son cinco punto cincuenta y nueve años. Supongamos. Con esa desviación estándar. La desviación. Entre individuos. Es dos punto treinta y siete. Y la desviación. Entre periodos. Es cero punto treinta. Y tiene sentido también. Los años de educación. No cambian. Mucho. Entre periodos. ¿No? O sea. Si yo. Si yo estoy estudiando. Al siguiente año. A lo mucho. Voy a tener un año de educación más. O cero. Años de educación más. No hay más opciones. Rezo que la desviación es muy. Muy pequeña. Eso va a servirles un montón. Para hacer sus ejércitos descriptivos. Y bueno. Si solamente quieren de algunos. Solamente ponen. En lugar de. Solamente quiero de educación. Y de experiencia. No quiero de nada más. Y eso lo pueden exportar. Tranquilamente. Y lo presentan. Ahora vayamos a efectos fijos. En clase. El profesor me dijo que. Ya hicieron efectos fijos. Y efectos aleatorios. Así que vamos a hacerles estimaciones. Para eso. El comando típico. Se llama. XTREC. Ustedes. Si quieren saber. Cómo funciona XTREC. Vayamos a ayuda. Help. XTREC. Y acá me dice. Este comando me permite hacer. Estimaciones. De efectos fijos. Que puede ser. Between groups. También me permite hacer. De efectos aleatorios. Y acá me dicen. Si quieres hacer. Efectos aleatorios. Pones al final. RE. Si quieres hacer. Relecciones. Between groups. Pones al final. BE. Si quieres hacer. De efectos fijos. Pones FE. Si quieres hacer. De efectos fijos. De efectos aleatorios. Pero con. Máxima verosimilitud. O máxima log verosimilitud. Pones MLE. Este no se usa mucho. No se preocupen. Esas son las opciones. Que me da. STAT. Les voy a probar. Algunos. ¿Ya? Me pongo. Pongo. XTR. Voy a poner la misma ecuación. Que tenía acá. Ah bueno. Hay algo que. Se puede hacer acá. Adicionalmente. Usualmente. Se pone. Y punto. Como acá hay personas. Que se están repitiendo. Entre periodos. Yo lo que voy a hacer. Es decir. La STATA. Oye. Agrégame el año. Como si fuera. Una variable explicativa más. Eso puedo hacerlo acá. Con MCO. Para que sea más precisa. Mi estimación. ¿Ya? Y acá también le voy a poner eso. Para que también sea más precisa. Mi estimación. Y creo que esto sea por efectos fijos. Efectos fijos. En inglés. Entonces corro. Es la misma estimación. Le he puesto un I adelante. Porque cuando sé que es una variable categórica. Tengo que ponerle un I adelante. Y acá me sale esa tablita. Que me dice lo siguiente. Número de observaciones. Que en total están agrupadas. En doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos diez personas. El mínimo de observaciones. El mínimo. De veces que se repite cada uno de estos doscientos cincuenta y cinco mil. Es una vez. O sea en un periodo. Y el máximo son cinco periodos. Y acá me está el. Dando el R cuadrado. Que pueden ser. Within. Y over. Seguro en clase el profesor les va a enseñar. Les ha enseñado. Porque hay tres R cuadrados. En esas estimaciones panel. El overall es como si fuera el R cuadrado típico. Y este within group. Se refiere. Cuál es la explicación dentro de los individuos. Pero el within group. Es el que se refiere entre periodos. Entre periodos. Y. El within group. El between group. Es entre individuos. Usted se utiliza este. Pero también es bueno saber los demás. Acá me salen significativos estos dos. Este no. Y esto es interesante. Ya. Este error. Y este F. Este test F. Me van a decir básicamente la misma información. Entonces veamos qué dice acá. Este es un test F. donde la hipótesis es la siguiente. Que el error asociado a cada individuo es igual a cero. Eso quiere decir que no hay correlación entre personas. Y acá me dice que esto se rechaza con gran precisión. Si se está rechazando esto. Yo diría que sí hay correlación entre los errores de los individuos. Y eso es lo mismo que me está diciendo acá. Que la varianza de esos errores. Que se le llama usualmente error. Es de 73%. Es bastante grande. La varianza. De la varianza total del modelo. El 73% viene. De la varianza de los individuos. Del error de los individuos. Entonces esto es interesante leerlo. Porque si me están diciendo esto. Tiene sentido utilizar datos panel. Y esto me saldría muy chiquito. Y por tanto esto. Este F. Esta probabilidad F me saldría alta. No tendría sentido hacer datos panel. Porque simplemente es. Es un modelo donde los individuos. No están correlacionados. Pero como los individuos sí están correlacionados. Tiene sentido hacer datos panel. Pero eso me está garantizando. Que está bien que utilice datos panel. Esto lo voy a guardar. También. En la tienda. O en el almacén. Como efectos fijos. Fixed effects. Within groups. Así se llama. Within groups. En el tipo de within groups. Y bueno. No sé si han hecho esto. Del LCD. V. Vamos a poner aquí. Gel. Arrec. No lo han hecho. Pero por si acaso. Este se llama. Línea regression with a large dummy variable set. ¿Qué quiere decir? Lo que hace esta estimación. Es. Que. En lugar de decirle efectos fijos. Le voy a decir. Agrégame un montón de dummies. ¿A qué se refiere? Que ese modelito que yo tenía acá. Acá le está poniendo un más. Uno que sea una dummy. Del individuo uno. Evidentemente acompañado un beta. ¿No? Que vamos a ponerle beta. Beta trece. Un beta tres. Por el dummy. Del individuo uno. Más beta cuatro. Por el dummy. Del individuo. Dos. Y así. Más. Más. Hasta el beta. No sé. Cinco mil. De. Por una dummy. Del individuo cinco mil. Esa es una forma artesanal. De hacer efectos fijos. ¿Por qué se refiere efectos fijos? Se refiere a que. Como la misma persona se está repitiendo varias veces. Necesito controlar. Que. Controlar. Esa. Correlación entre observaciones. ¿No? De alguna forma es haciendo efectos fijos. Y de otra forma es poniendo dummy. Esa forma de poner dummy. Se le llama. S. L. S. D. V. ¿Cómo se hace eso? Se pone. Rec. Bueno. Se podría hacer la siguiente forma. Se podría poner. Todo esto. Y luego le podría un. I. Punto. N. R. Cuando pongo un. Le estoy diciendo que es una categórica. Y por tanto. Es lo mismo que crear dummy. Yo puedo correr eso. Pero el problema. Es que ese NR. Es. Grande. ¿No? Si no mal recuerdo. El NR. Es doscientos cincuenta mil. No. Trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho. Entonces debería crear. Trescientos cincuenta y cuatro mil. Dami. Trescientos cincuenta y cuatro mil. Trescientos cincuenta y ocho. Dami. Por eso acá me dice que. No. No puedo. Es mucho. Entonces. Como no puedo hacerlo. Voy a utilizar el comando que se llama. ARREC. Ese ARREC lo que hace. Es lo mismo que hice hace un rato. Pero. No me va a mostrar. Esos. Esas. Dami. Si no las va a absorber. Por eso pongo acá. Absorbe. Va a absorber. Corro eso. Y acá me dice. Acá me debe decir. Acá está. Número de categorías. Ha creado un montón de damis. Pero no me muestra. Los coeficientes de damis. Y eso lo voy a guardar también. Como es. Trescientos fijos. Pero que es. LS. D. V. En un rato vamos a comparar. Los coeficientes. Por el momento. Lo estimamos. Luego comparamos. Luego. También se puede hacer. Efectos fijos. Pero. En primeras diferencias. ¿No? Ustedes han visto efectos fijos. En primeras diferencias. Como en primeras diferencias. Simplemente agarro. La variable. Y la resto. Como el valor. Del periodo anterior. ¿No? Yo podría. Hacer. Manualmente. ¿No? De agarrar. Por ejemplo. La variable educación. Y restarla. Con el año anterior. Pero es mucho. Problema con eso. Entonces. Hay un comando. O ese mismo comando. Aquí está red. Pero. Igualito en realidad. Copios igualito. Pero. Voy a ponerle adelante. Cada uno. D. D. Punto. D. Punto. D. Punto. D. ¿Y qué estoy logrando con el D. Punto? Estoy logrando de que. Haga lo siguiente. D. Significa. Hazme el diferencial. De un periodo con el periodo anterior. O también le puedo poner D. Uno. Punto. De uno. A dos. Eso sería. First difference. ¿No? Primeras diferencias. Yo le pongo dos. Estaría haciendo segundas diferencias. ¿No? Resto. Experiencia del 2008. Menos experiencia del 2000. 2018. Menos 2016. Pero como el método se llama primera existencia. Solamente utilizo. El diferencial uno. Corro eso. Y me va a salir la estimación de primeras diferencias. Esto también lo voy a guardar. Como también es efectos fijos, pero esto es de fieles diferentes. Espero. Hasta el momento tengo tres estimaciones de efectos fijos. Por Wicking Groups. Por LSDV. Y por FD. Y puedo compararlos. Como en una sola tabla voy a ponerle a los 13. Pongo esta. Quiero que me muestres una tabla. Donde estén esta estimación que guardé. Esta estimación que guardé. Y esta estimación que guardé. Y quiero que si es significativo. Le pongas estrellas. Al 10%. Al 5%. Y al 1%. Start. Table. Fe. 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 No ha sido. Vamos a volver a correr. Y ya está. Entonces. Comparemos. Este es efectos fijos. Wicking Groups. Este es efectos fijos. Con S de dummies. ¿No? Y si se dan cuenta. Son literalmente idénticos. Pero se calculan de forma distinta. ¿No? Una era con efectos fijos. Corrigiendo. La correlación entre individuos. Pero el otro era. Incluyendo dummies. Y eso es lo interesante. Que se pueden hacer de dos formas. Y sale exactamente lo mismo. Son dos métodos distintos. Pero sale lo mismo. Y el que es. Si es diferente. Acá en realidad deberíamos poner este acá. Este educación. Debería de acá. Este acá. Y este acá. Pero si se dan cuenta. No son parecidos. Difieren bastante. Esta experiencia. Quizás un poquito. Cerca. Pero los demás son. Muy diferentes. Este es diferente. Parece que no. Me está yendo bien. Entonces. Sigamos. ¿Qué más nos piden? Nos piden. Ya. Hemos hecho esto. Estima la regresión. Within groups. Ya está. Con. Less squared. Dami variables. Cuando me dice. Less squared. Dami variables. Me dice. ¿Qué coeficientes ya no puedo estimar? Ya. Esto no se ha visto en nuestra estimación. Pero los coeficientes que no se pueden estimar. Son aquellos que no varían en el tiempo. Por ejemplo. Si. Para una persona. El sexo es uno. En el periodo. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Si yo diferencio. Con el año anterior. Me va a salir uno menos uno. Va a ser cero. Y los que tenían cero. Va a ser cero menos cero. Cero. Pues todos van a tener. Un valor cero. En primeras diferencias. Entonces. Si hubiera puesto sexo. Que no pude. En este ejemplo. Si hubiera puesto sexo acá. Con primeras diferencias. No me hubiera podido. Estimar la variable sexo. Porque hacer la diferencia. Con el periodo anterior. Siempre me hubiera dado cero. Ese es el problema. Con cero. Diferencias. Pierdo. Los coeficientes. De aquellas variables. Que no. Cambian en el tiempo. Como sexo. No sé. Qué más puede ser. Habilidades. Habilidades cognitivas. Habilidades no cognitivas. Esas son las que se pierden. Y ahí hemos comparado los resultados. Usa los residuos de la regresión. En primera diferencia. Para ver si existe autocorrelación serial. Ok. Le voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Y vamos a usar lo siguiente. Esta es la parte de estadísticos. Me dice que agarre primeras diferencias. Voy a agarrar esas primeras diferencias. La voy a volver a correr. Y luego voy a ponerle predic. Predic. Le voy a poner cualquier nombre. Residuos. 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 Coma. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy calculando los residuos. Y le estoy poniendo como nombre de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Lo que está haciendo es lo siguiente. Mi variable de interés es w. Wage. Verón. L. Wage, ¿no? Entonces, l. Wage es lo siguiente. Esperen un momento. L. Wage sería la variable observada. O sea, yo observo que la persona tiene un salario de 6.017. Pero según el modelo. Vamos a poner acá un control que sería predica. L. Wage. Estimado. Y solamente quiero que me muestre el de Wage. El de Wage. Estimado. Lo que acá está diciendo es lo siguiente. Esa persona, yo observo, que tiene un salario de 7.76. Perdón. Acá está mal. Es que él... ... ... ... Tengo un segundo para ver si cambió. 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 lo que estoy haciendo acá es lo siguiente hay este salario que yo observo pero el salario que yo observo no es necesariamente igual o casi nunca es igual a lo que el modelo estima vamos a buscar uno acá que esté disponible según el modelo esa persona debería ganar 0.1393 según el modelo pero en realidad gana mucho menos o gana mucho más que sería 4.93 entonces esa diferencia es el recito acá voy a poner recito en realidad sería otro recito esa diferencia va a ser este ese recito entonces yo quiero saber si esos residuos están correlacionados o no con sus residuos anteriores ¿qué quiere decir? voy a hacer esto residuos l.residuos ¿qué es el l? l significa lag lag es decir el valor pero del periodo anterior entonces yo tengo acá un grupo de residuos y quiero regresionarlos con el periodo anterior y corro y me dice que es es significativo entonces me está diciendo que el residuo de este periodo está correlacionado con el residuo del periodo anterior pues eso es un poquito des desesperanzador ¿por qué? porque en teoría cuando yo hago cualquier estimación los residuos deberían ser en promedio cero y no deberían ser correlacionados con nada ni con otros residuos ni con los X ni con el Y con nada pero en este caso el residuo sí está correlacionado eso me puede estar diciendo dos cosas uno de que he controlado mal los efectos fijos de individuos o que hay otra fuente de correlación que puede ser correlación temporal o quizás una correlación entre los X con los errores entonces si yo hago esto y me sale que es significativo me está diciendo que tengo que revisar esto porque quizás los efectos fijos están mal controlados o que quizás hay otra fuente de correlación esto mismo que he hecho con la ecuación de primeras diferencias lo pueden hacer con con este LSD V con este Within Groups con cualquiera y les va a salir prácticamente la misma conclusión entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente es preguntarme ok si no me funciono con efectos fijos porque acá me dice que todavía los residuos no están con media cero y varianza constante sino que hay correlación puedo probar con efectos aleatorios ¿no? voy a probar con efectos aleatorios como XTR voy a copiar la misma ecuación que tengo acá y al final le voy a poner RE que es random effect que es efectos aleatorios ¿no? borro eso y lo voy a guardar en stat store como random effect y acá me sale le voy a guardar y usted recuerda no seguro me hizo con el profesor que se utiliza random effect cuando el error o el residuo está correlacionado con X no entonces acá está sumiendo eso vamos a comparar todas las estimaciones vamos a copiar esto acá me falta el pull y acá me falta el R voy a poner todas las estimaciones juntas ya esta es la estimación pull que teóricamente está mal porque no estamos considerando que es panel entonces de plano ya está descartada pero siempre es bueno estimarla antes para ver cuánto cambia acá el efecto es grandísimo acá en efectos fijos within group LCDV son idénticos esas primeras diferencias están muy distinto y este de random effects se parece más a pull que a fixed effect no ahora la pregunta es cuál elijo ya sé que pull de plano no entonces debe ser efectos fijos que puede ser cualquiera de estos tres o puede ser random effect cuál entonces tengo que aplicar algunos test ¿no? el que nos está pidiendo acá es acá bueno el que hemos estimado ahorita de random effects también se le dice de balestra un reloj que es el random effect no se preocupe si yo pongo acá help xd rec por ahí le dice que el de average effect es el de balestra simplemente es nomenclatura no le da muchas cosas entonces vamos a aplicar el hausman hausman acá me parece hausman y le voy a decir hausman hazme una comparación entre efectos fijos este y random effect y voy a correr esto y acá me da esto que es una tabla que parece compleja pero es bastante sencilla lo que está haciendo es simplemente copiarme acá los coeficientes el coeficiente de efectos fijos el coeficiente de efectos aleatorios y está haciendo una diferencia entre los coeficientes la diferencia es esta y me está diciendo oye quiero saber si esta diferencia entre estos estimadores es significativa o no es significativa en otras palabras lo que me está diciendo es hay diferencias o no hay diferencias entre es diferente estimar el efecto fijo aleatoria o estadísticamente es lo mismo y acá me dicen la hipótesis nula es no existen diferencias significativas entre los entre los estimadores de los coeficientes para eso hace esta ecuación que creo que el profesor no la ha hecho pero pueden encontrar en cualquier libro simplemente lo que hace es agarra la matriz esta le resta la matriz b que es esta lo transpone acá también lo multiplica y acá en el centro pone este v que es simplemente esta matriz diagonal y eso le aplica un chi cuadrado con 7 grados de libertad que por el momento esos 7 grados de libertad tiene que ver con la cantidad de 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 variables explicativas que tenemos y acá me dice que la probabilidad de que el chi cuadrado sea mayor al al chi cuadrado de tabla es 0 es decir si esto es menor a 0.05 yo rechazo esa hipótesis nula entonces yo rechazo esto yo diría que si hay diferencias significativas o sistemáticas entre los coeficientes de este de esa columna y esta columna por ejemplo yo voy a preferir utilizar efectos aleatorios entonces según ese ese ejemplo o según ese estadístico yo debería utilizar efectos aleatorios y por ejemplo se pone un segundo que se colombina Gracias. Gracias. Entre esos, el que voy a elegir, según este estadístico, es efectos aleatorios. Entonces es la forma de identificar cuál es el mejor. Preguntas, chicos. Bueno, vamos a utilizar esa base de datos y más tarde voy a subir el PDF de esa dirigida para que vayan. ¿Me pregunten, chicos? Ok. Más tarde les respondo a los que me escribieron por la tarea. Nos vemos. Bueno, acá están. Entonces el que elegiría sería esta columna. Estos son los coeficientes que según el Hausmann debería utilizar. Si se dan cuenta, es muy distinto a estos, ¿no? Literalmente es cuatro veces a estos. Entonces sería un error garrafal dar conclusiones en base a estos. Porque acá todavía están sucios, perfectos, porque hay una correlación entre los X y los errores. Entonces es mejor esto. Ok, chicos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.